Así que bueno, por ahí nos temitas más y los vamos a dejar con DJ Marcos Tú eres amigo Isaac, llenas, tierra de la Ciérrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente Crítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribirte, necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras, yo siempre recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Mírame Para ver si en todas las paredes, dejo de escribirte, necesito Mírame 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 Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Mírame 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 Mírame